No es posible, ¿qué sería el problema de las enfermedades más influyentes? Estar acá las enfermedades del ganado, por ejemplo, se hacen tumores en el hígado del ganado y aquí ya se mueren, porque están bonitos al coche se mueren. Nosotros los niños también acá sufren los dolores de estómago, los dolores de cabeza, pero lo llevamos a los lectores, pero es difícil de ganar, y así los niños de ganado, y en el cenazo no pasa nada. Pero yo me pregunto, acá ya hablemos de miles de metros, si no hablemos de millones de metros cuadrados que utilizan para que graben el oro, y no sabemos, ni siquiera tienen la gentileza de venir a la casa de que proteja o prevenga. En cambio, ellos, los trabajadores sí, lo tienen con respirador, y de repente lo tienen con un médico, pero nosotros acá las comunidades nada. Y ese es el juego, un poco, que hace, la genera de la coche hace como si fuera la tierra del aire, y eso ¿por qué? Porque tenemos, de repente, nuestros poblantes, todos los insinuos.